Lelelele, dime y gana que ta' pasao Lelelele, que los ojitos te ne'en morao Lelele, será que el fallo ta' abandonao Lelele, dime y gana que ta' pasao Lelele, que los ojitos te ne'en morao Lelele, lelele, será que el fallo ta' abandonao Todas las mentiras que te dio, te dio el Tú te las queíste, que dolor, que dolor mujer El que tanto quiere, se ha cansado de tu querer Todas las mentiras que te dio, te dio el Tú te las queíste, que dolor, que dolor mujer El que tanto quiere, se ha cansado de tu querer Lelele, dime y gana que ta' pasao Lelele, que los ojitos te ne'en morao Lelele, será que el fallo ta' abandonao Lelele, dime y gana que ta' pasao Lelele, que los ojitos te ne'en morao Lelele, será que el fallo ta' abandonao Lelele, que los ojitos te ne'en mora Dame tu cariño, yo no soy, yo no soy igual Mi amor es sincero, y a mi veras feliceras Vente tú conmigo, y no llores, no llores ma' Dame tu cariño, yo no soy, yo no soy igual Mi amor es sincero, y a mi veras feliceras Lelele, dime y gana que ta' pasao Lelele, que los ojitos te ne'en morao Lelele, ritanito ta' cabrao Lelele, dime y gana que ta' pasao Lelele, que los ojitos te ne'en morao Lelele, ritanito ta' cabrao Lelele, dime y gana que ta' pasao Lelele, que los ojitos te ne'en morao Lelele, ritanito ta' cabrao Lelele, dime y gana que ta' pasao Gracias.